Hola, ¿qué tal a todos? Este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 27 de febrero. El desplazamiento del Frente Frío Chicún sobre el Golfo de México inducirá una vaguada sobre la península, provocando chubascos dispersos en los municipios del suroeste de Campeche, norte y sur de Quintana Roo, y lluvias ligeras en el norte y noreste de Yucatán. Las temperaturas máximas oscilando entre los 31 y 36 grados en los estados de Yucatán y Campeche, y en Quintana Roo serán entre los 30 y 34 grados celsius. Los componentes de los vientos serán de este y noreste, con rachas de entre los 35 a 45 kilómetros por hora en el literal costero. Tome sus precauciones. Hasta luego.